Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, pues vamos a empezar este Instagram Live. El día de hoy tengo una invitada súper especial, que es Mónica Rodríguez o Nutrición Energética en las redes sociales. Les voy a platicar un poco de quién es y por qué está con nosotros el día de hoy. Es una persona que ha sido súper importante en mi camino. Y bueno, pues en este momento estoy esperando nada más a que se realice la conexión para presentársela y que la puedan ver y que esté aquí con nosotros. Ahí va, esperando la conexión. Bueno, les voy a empezar a platicar un poquito. Moni, además de ser una gran amiga, es nutrióloga y bueno, pues se dedica a dar diferentes tipos de terapias. Hace muchas cosas que tienen que ver con la nutrición, pero con la parte energética de la comida. Yo la conocí porque empecé a tomar un taller con ella hace algunos años. Y bueno, pues la verdad es que desde ahí me empezó a cambiar a mí la percepción un poco de la comida, pero no solamente de la comida, sino también de mi cuerpo. Déjenme revisar esto. Es que no sé qué está pasando. Como que luego se tarda un poco. ¡Listo! ¡Moni, querida Moni! ¡Qué emoción estar con ustedes! ¡Qué felicidad tenerte por aquí! Les estaba contando a toda la gente que está en este Instagram Live un poco de quién eres tú, de lo que haces tú, para que entiendan también, obviamente, por qué yo te quería invitar a este Live. Y justamente les decía que, bueno, eres nutrióloga, pero justamente te has especializado un poco en la parte energética de la comida, en la parte emocional de la comida y de la dieta. Así que, bueno, Moni, además de ser nutrióloga, ya es escritora, acaba de escribir un libro precioso que ya nos platicará más adelante. Pero, bueno, ha sido una parte súper importante en mi proceso de aceptar mi cuerpo. Como les decía, la conocí justo cuando daba un taller de la parte energética de la comida. Y, bueno, a lo largo de los años nos hemos vuelto muy amigas. Realmente, Moni me parece una persona que aborda la nutrición desde una forma completamente diferente a lo que a lo mejor estamos acostumbrados. Y creo que es increíble entender esta parte, no solamente de cuántas calorías tiene la comida, si es carbohidratos, si es proteína, etcétera, etcétera, sino verlo realmente como energía, que eso es lo que es la comida. Y, sobre todo, lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Este tema de cómo hacer las paces con la comida y, sobre todo, con nuestro cuerpo. Bienvenida, Moni. Ay, Pati, muchísimas gracias. Pues, miren, yo estoy feliz de estar con ustedes porque a mí se me hace este tema súper importante. A mí me apasiona y por eso lo enseño. Sobre todo en que la gente entienda que cuando está en paz con su cuerpo va a poder estar en paz con la comida, con la gente que lo rodea. Entonces, realmente todo empieza de adentro hacia afuera, ¿no? Como que estamos muy acostumbrados a estar felices hasta que nos veamos de cierta manera o hasta que perdemos X número de kilos. Cuando realmente es todo lo contrario. Mientras más felices estamos con nosotros en este momento, veamos como nos veamos, ofrecemos lo que pensemos, vamos a llegar a nuestras metas. Entonces, es como empezar a ver la vida de forma al revés, para realmente estar nutridos de adentro hacia afuera. Totalmente, Moni. Justo, bueno, para las personas que ya escucharon mi podcast de esta semana y justo por eso quería invitar a Moni, hablo muchísimo de eso. A mí, de verdad, toda la vida era siempre estar bien por fuera, sin importar cómo me sentía por dentro, sin importar si estaba bien o mal, sin importar si a lo mejor tenía un muy buen cuerpo, pero me sentía triste. Entonces, creo que justo eso que dices, Moni, es algo súper importante en donde, de verdad, es tratar de cambiar un poco esta visión que tenemos normalmente, de decir, bueno, quiero estar flaco, quiero estar fit, quiero tener buen cuerpo, etcétera, etcétera, y realmente darle la atención a lo que es importante, que es cómo nos sentimos por dentro, y ya después, a lo mejor, preocuparnos por decir, ah, bueno, vamos a la parte física, ¿no? Fíjense, es que esto para ti es súper importante. En el momento en que nos sentimos bien por dentro, vamos a llegar a nuestras metas, pero ya no vamos a depender del resultado para estar bien con nosotros mismos. Y cuando estamos bien con nosotros mismos, nuestro cuerpo lo empieza a reflejar. Entonces, en lugar de estar enfocados en la parte externa, es empezar a enfocarnos a nutrirnos por dentro para que, independientemente del resultado, nosotros estemos felices. Porque muy en el fondo, lo que queremos nosotros es sentirnos bien con nosotros mismos. Y si nosotros no nos sentimos bien con nosotros mismos, es imposible que podamos estar con alguien sin compartir esta felicidad con ese alguien. O sea, lo que voy es, para tú dar tu mejor versión, tú tienes que estar bien contigo mismo o misma. Sí, claro. Y yo creo que a lo mejor en medios de comunicación, redes sociales, etcétera, siempre recibimos el mensaje al revés, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a ver bien? ¿Cómo haz esta dieta? ¿Haz esto otro, no? Entonces, yo creo que es justo como replantearnos todo esto y realmente hacer las pasas con nuestro cuerpo y decir, a ver, vamos a empezar por lo primero, ¿no? Para la gente que no ha escuchado el podcast, les comparto un poco de mi experiencia. Pero yo, de verdad, que toda la vida lo hacía al revés. Y llegué a estar en dietas. Moni, tú lo sabes. Tú también tuviste trastornos muy fuertes de alimentación. Entonces, llegas a hacer las cosas por las razones equivocadas y llegas a hacer cosas incluso muy extremas. Cosas que no son saludables, que no tienen nada que ver con amor propio, tratando de verte bien o tratando de llegar como a un estándar de belleza que a lo mejor para nosotros es como, ah, bueno, quiero estar así. Cuando esté así, voy a estar feliz. Entonces, yo creo que justo es eso, ¿no? Como decir, a ver, si realmente me amo a mí mismo, ¿qué es lo que haría por mi cuerpo, no? O sea, realmente me sometería. Digo, una de las cosas que les platiqué en el podcast era una dieta que yo hice del sirope, que estuve sin comer sólidos por cinco días, tomando solamente agua con miel y limón. Entonces, de verdad la pasé muy mal. Yo lloré todos los días, fue algo durísimo y que realmente me hizo tocar a fondo decir, llevo cinco días sin comer. O sea, ¿no? Y tú, por tu lado, también tienes muchas experiencias en este tema. Sí, no, o sea, definitivamente. Yo creo que cuando hacemos las cosas que nos están lastimando, no nos van a llevar a ningún resultado bueno. O sea, es decir, si yo me estoy matando de hambre con una dieta, por ejemplo, la del sirope o la que... Una dieta que a ti te hace infeliz, que a ti no te está haciendo sentir bien, jamás vas a estar sana. Y aunque llegues a verte de cierto... con peso o de cierto cuerpo, no vas a estar bien contigo misma. Es decir, nunca... O sea, nunca vas a estar bien contigo. Aunque peses 50 kilos o 60 kilos, entonces, si empiezas a tú a estar bien contigo misma, independientemente de cómo te veas, no vas a hacer nada para lastimarte y vas a empezar a comer por el gusto de sentirte bien. Sí. Y cuando te sientes bien, ahí es cuando tu cuerpo empieza a responder. El cuerpo no va a responder si tú lo maltratas o lo castigas. Esto yo lo veo una y otra vez con mis pacientes. O sea, hay pacientes que no bajan de peso porque no cambian su actitud hacia ellas mismas. Y cuando empiezan a cambiar esta actitud y se empiezan a amar más y a tratar con más respeto, ahí es cuando el cuerpo empieza a responder. Y esto es algo que todos podemos hacer. Nada más que estamos acostumbrados a hacer lo contrario, a criticarnos, a juzgarnos, a tratarnos mal. Y esto no nos lleva a nada. Sí, justo una de las estadísticas que a mí me llamó muchísimo la atención es el bajo porcentaje, se los compartí en el podcast de la Fundación The Dove, de los jabones, que se ha preocupado mucho por esta imagen, sobre todo en el tema de las mujeres, porque bueno, obviamente es un tema que puede afectar a cualquier persona, pero sí a muchísimas mujeres nos afecta en el día a día. me impresionó el bajo porcentaje de mujeres en el mundo que se ven y se perciben bonitas. El 4% nada más. Entonces, dices, ¿cómo puede ser? A lo mejor tú sí puedes ver la belleza en alguien más, pero no en ti. Y hasta que no la ves en ti, aunque la vida de la gente de afuera, nunca vas a estar contenta contigo. Y ese es el punto principal, que tú para poder dar tu mejor versión, para poder ser la persona más auténtica, tienes que estar bien contigo mismo. Es imposible amar a alguien o querer estar con alguien si tú no estás bien contigo mismo. Y al final de cuentas, nosotros somos los que convivimos con nosotros todo el tiempo. Claro. Entonces, es, como tú dices, Pati, es alarmante ver la cantidad de gente que está sufriendo por sus cuerpos, que los está sometiendo a dietas que les están haciendo daño. O sea, hay gente realmente que acaba en hospitales con paros cardíacos para hacer dietas milagrosas, que es peligrosísimo para el cuerpo. Pero hasta que tú no aprendas a amarte y valorarte, no vas a dejar de hacerte daño. Sí, yo creo que es muy diferente. El hacer las cosas por amor propio que hacerlas por, a lo mejor, querer verte bien, pero no realmente porque te preocupe. Hoy justo platicaba con mi hermano que él fuma y estuvo sintioso porque ahora en esta cuarentena hemos empezado a apoyarnos entre todos para comer bien, para hacer ejercicio, mis hermanos y yo y mis papás. Y justo me dijo algo que de verdad como que me encantó porque me dijo, es que escuché tu podcast nuevo y sabes qué, bueno, ya sé que ya estoy haciendo ejercicio, ya sé que estoy comiendo bien, pero la verdad ahora fumo y siento horrible. ¿Por qué? Y no porque alguien le diga, oye, deja de fumar, no fumes, es malo. Si no, realmente me dijo, es que ya me di cuenta que le estoy haciendo un daño a mi cuerpo. Y yo creo que hacer ese switch en nuestra cabeza, en nuestro corazón, es algo súper importante y decir, a ver, y como se los decía en el podcast, yo ahorita estoy haciendo muchísimo ejercicio, pero bueno, antes hacía a lo mejor tres horas de ejercicio y las hacía por las razones equivocadas y me sentía mal y sentía que no era suficiente. Y como dices tú, por más flaca que estaba yo, por más fit que estuviera, yo me sentía que no valía. Ahora, a lo mejor hago dos horas y media también, pero las hago desde otro lado. Las hago con amor, las hago porque me hace sentir bien, porque estoy feliz. O sea, es cambiarla, el chip de la mente y con eso cambia todo. Exactamente. Este es el punto clave. Cuando lo haces por amor, te va a salir bien. Lo estás haciendo con otra intención. O sea, no es tanto la acción, sino el sentimiento detrás de la acción que estás haciendo. Entonces, si yo lo estoy haciendo porque me odio a mí misma y porque me rechazo y porque me veo en el espejo y me enojo y me frustro, nunca vas a tener un resultado lindo. En cambio, si lo haces porque te encanta sentirte bien, te encanta mover tu cuerpo, te encanta sentirte con energía, aunque lo hagas el mismo número de horas, va a ser otro el resultado. Y también la constancia con el que lo mantienes. Porque mucha gente, o sea, quiere como que resultados rápidos, ¿no? O sea, voy a hacer un programa de ejercicio para bajar 6 kilos y lo hacen un mes y acaban lastimados, acaban quemándose emocional y mentalmente y ya no quieren volver a hacer ejercicio en otro mes. Y el chiste es hacer las cosas para que las puedas mantener por mucho tiempo. Igual un programa de alimentación. Bueno, o sea, si haces una dieta rápida en la que bajas 10 kilos en un mes, o sea, la vas a hacer el mes y cuando termina el mes, o sea, te vas a atascar. Te quieres comer todo. Te quieres comer, vas a subir más de peso, vas a estar más deprimida. Entonces, no. O sea, queremos hacer más cosas para que duren. Y para que duren, tienes que cambiar tu mentalidad detrás del cual estás haciendo las cosas. Moni, hablando de mentalidad, bueno, algo de lo que como su nombre de Instagram lo dice, Nutrición Energética, Moni habla muchísimo, como les decía al principio también, de la parte energética de la comida y de los pensamientos, ¿no? Sobre eso trata su libro y a mí me gustaría que le platicaras a la gente, es algo que yo ya he comprobado, o sea, se los digo, a mí ya me pasó, pero cuando tú cambias la manera en que comes las cosas, ¿no? Pensando, no sé, bueno, me voy a regalar este gustito y ya sin culpa, sin nada, a comértelo diciendo, es que soy una gorda, ya me voy a comer el pastel otra vez, soy la peor. O sea, ¿cómo influyen nuestros pensamientos, Moni, en lo que estamos haciendo? A lo mejor podemos hacer la misma acción, me comí el pastel feliz, me comí el pastel con culpa y hablándome feo a mí misma. ¿Cuál es la diferencia de esos dos? Es súper importante porque la gente no tiene idea de lo que le pasa en el cuerpo cada vez que se siente culpable por lo que come, cada vez que se siente con miedo o con angustia. Fíjense, comerse algo con libertad y con gusto hace que el cuerpo lo pueda metabolizar, o sea, si lo va a absorber, lo va a eliminar de manera muy fácil. Sí, cuando tú comes algo y te sientes culpable, en ese momento tu cuerpo entra en estrés y pasan muchísimas cosas que hacen que aumentes de grasa. Entonces, por ejemplo, te estás comiendo un helado y tú te sientes súper culpable. Entonces, en ese momento, su sistema nervioso, que es el que se encarga de relajarlos o de mantenernos en alerta, se va a poner en alerta. Y cuando se pone en alerta, la digestión se paraliza. Entonces, en lugar de estar comiendo tu helado y metabolizándolo, lo vas a tener ahí en la panza. No sé si les ha pasado que están comiendo algo y se sienten culpables o con ansiedad y se tardan horas en digerir la comida. Eso es lo que pasa porque literal, se paraliza la digestión. Otra cosa que pasa es que su tiroides, que es una glándula que se encarga de regularizar el metabolismo, también se paraliza. Entonces, en lugar de estar liberando hormonas que nos ayudan a asimilar la comida, la comida se va a depositar como grasa mucho más fácil porque la tiroides no está funcionando. Otra cosa que pasa, por ejemplo, es que cada vez que te sientes culpable por comer, el cuerpo libera hormonas de estrés y estas hormonas hacen que acumulemos grasa en el abdomen mucho más fácil. Y aquí lo único que cambia es el pensamiento hacia lo que estás comiendo. O sea, es impresionante lo que nuestra cabeza puede hacer con nuestro cuerpo. Y muchas veces no pensamos en eso. Yo me acuerdo perfecto en el primer curso que tomé con Moni, justo que nos dijo eso. Si ustedes se quieren comer, ven pasta de leche chocolate y realmente están muriéndose por ese pastel, piensen en qué me va a hacer peor, comérmelo o no comérmelo. Y de verdad a mí se me quedó muy grabado esto porque normalmente pensamos como, híjole, me aguanto pero estoy sufriendo y demás. O si ya me lo comí, híjole, me siento culpable, casi casi como eso si hiciera que desapareciera el hecho de que te comiste el pastel, ¿no? Entonces yo creo que de verdad el cambiar nuestro pensamiento de lo que estamos haciendo, yo se los puedo decir y digo, lo platiqué un poco en el podcast, estoy poniendo aquí fijado el título para las personas que acaban de entrar. Les platicaba en el podcast, lo escribí también en el prólogo del libro de Moni, pero para mí toda la vida fue culpa, dietas y demás. Tomé este curso con Moni sobre la comida, sobre la energía de los alimentos sobre todo y bueno, además de muchas terapias que hemos hecho juntas como para poder hacer las pases con mi cuerpo que creo que finalmente después de mucho tiempo lo he logrado pero justo cuando yo me divorcié no podía hacer ningún tipo de dieta, me costaba muchísimo trabajo, no podía hacer ejercicio, o sea, sentía que no conectaba con esa parte de mí, ¿no? Y basado en todo lo que he aprendido con Moni, justo lo que yo pensé fue me voy a relajar, me voy a comer lo que quiera, ¿no? Y yo se lo decía a Moni, es que de verdad durante meses me comí, pero es que les puedo decir, o sea, no se pueden imaginar todas las cosas que me comí, chocoroles, tacos, lo que sea que se me antojara, sobre todo de azúcar, me comía lo que fuera y hace como, ¿qué será? Como un mes y medio más o menos antes de que empezara el COVID, fui con mi nutriólogo que me vio antes de que me fuera a casar y me dijo, pues, no, no subiste tanto, subiste dos kilos, y yo dije, ¿cómo puede ser? Le digo, llevo meses comiendo de verdad lo peor, sin hacer ejercicio, o sea, lo que nunca en mi vida, me dijo, te lo prometo, subiste dos kilos, y Moni, este es el ejemplo perfecto, ¿no? Lo hemos platicado tú y yo mil veces, este es el ejemplo perfecto de cuando haces las cosas, no quiere decir que te vas a tirar a la desgracia siempre y te vas a comer todo lo que quieras, ¿no? Pero en mi caso, en una situación, digamos, un poco extrema, cuando lo hice sin culpa, cuando lo hice desde el amor y dije, no pasa nada y no voy a hacer ejercicio y me voy a preocupar por estar bien primero aquí y de mi corazón que por el cuerpo, subí dos kilos en meses de comer puras cochinadas, algo que nunca me había pasado. Sí, yo lo he visto una y otra vez con mis pacientes, o sea, hay gente que me dice, bueno, es que estoy comiendo mucho más, no he estado haciendo ejercicio y no subo de peso, porque el cuerpo siente esas emociones, de hecho, acabo de subir a mi feed de Instagram un post que decía kilos emocionales, aunque no lo crean, esas emociones impiden que podamos bajar de pesos, o sea, las emociones generan energía en el cuerpo que se queda atrapada esa energía y hacen que estemos estancados, entonces, yo he tenido pacientes que comen mucho más sin hacer ejercicio y no suben de peso y todo es porque están en paz con ellos mismos, están en paz con su cuerpo y su mentalidad ha cambiado, eso es lo que te pasó a ti, Pati, tú empezaste a tener otra mentalidad de tu cuerpo, de la comida y la forma en la que empezaste a responder fue increíble, entonces, yo los invito, o sea, mi invitación es que se den cuenta que su mente y que sus emociones son súper poderosas y pueden, tienen una influencia muy grande en cómo se ve su cuerpo y que si ustedes se concentran en cómo se sienten por dentro, le dejan de dar un poquito de importancia a cómo se ven por fuera, su cuerpo va a reflejarlo, su cuerpo va a responder y lo más importante es que ustedes se van a sentir bien con ustedes mismos, aquí hay un comentario que nos dijeron del cortisol y del estrés justamente, eso es lo que pasa, cuando estamos estresados liberamos adrenalina y cortisol y el cortisol es de las hormonas que más se encargan de acumular grasa en el abdomen, entonces, si estamos tranquilos y relajados con la comida, es mucho más fácil que no vayamos a subir de peso, en el momento en que te estresas y estás con la culpa encima, ahí es cuando tu cuerpo está como en su mejor posición para aumentar tu depreso. Y que justo yo creo que muchas veces hasta pensamos que es al revés, ¿no? Como que, uy, no, es que ya parece que me vale, entonces, no, mejor me voy a preocupar, cuando el cuerpo funciona de manera perfecta y uno de los ejemplos que más me gustan, Moni, y que siempre digo es, el cuerpo funciona de manera tan perfecta que si nos cortamos, si nos raspamos y nos caemos, el cuerpo instantáneamente genera una cosita para que no nos desangremos y de esa manera es en todo, ¿no? O sea, y lo platicaba en el podcast, o sea, el cuerpo funciona perfecto, respira, no importa lo que te pase, el cuerpo siempre trata de como arreglarlo y justo en el tema también de, del peso y todo lo que estamos platicando de la nutrición es lo mismo, nada más que no lo vemos así, ¿no? O sea, como que siempre dudamos de nuestro cuerpo, confiamos más en alguien externo, ¿no? Yo creo que, no sé si es el bombardeo de los medios de comunicación o cómo hemos crecido, pero yo por ejemplo leí un libro en donde decía, bueno, ¿cuándo has visto que un león o un tigre en cautiverio esté gordo? Exacto. Jamás. Sin embargo, ves a las mascotas de tu casa y de repente dices, bueno, este pobre perro tiene obesidad, o sea, pero es como, ¿no? Un animal sabe perfectamente qué es lo que tiene que comer, cuáles son las cantidades, tiene un cuerpo perfecto y no le está pidiendo ayuda ni auxilio ni asesoramiento a nadie. Y entonces, ¿por qué el ser humano, tendemos a, tú no sé, es como si pareciera que alguien externo que jamás en la vida te ha visto sabe mucho más de tu cuerpo que tú. Claro. Es increíble cómo la gente dice, es que yo no sé confiar en mi cuerpo. Les digo, es que claro que ya sabes confiar en tu cuerpo y te lo voy a comprobar. Ahorita tú y yo estamos platicando y nuestro corazón está latiendo, estamos respirando, nuestra sangre está recorriendo nuestro cuerpo y ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no tenemos que controlar esos procesos. Ya confiamos de manera automática en qué van a pasar y tal es así que dejamos que sucedan sin dudarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya confiamos en nuestro cuerpo y hay una parte de nosotros que siempre está confiando en nuestro cuerpo. Aquí es darnos cuenta que así como le podemos dar el voto de confianza a nuestros corazones de que no van a dejar de latir, también le podemos dar el voto de confianza a nuestro cuerpo de que sabe cómo mantenernos en equilibrio y no lo tenemos que estar controlando tanto para que nos mantenga en un peso perfecto. Mientras más lo tratamos de controlar y más nos peleamos con él, más lo sacamos de este equilibrio que ya sabe hacer de forma natural. Sí, totalmente. Yo creo que de verdad sí cuando empezamos a confiar y sobre todo a vernos diferente, vernos como sin esa culpa, lo que decíamos al principio, uno de los ejercicios que nos puso Moni en el curso y que justamente es como el tema central de mi podcast era hacerle una carta a tu cuerpo y también qué te diría a tu cuerpo a ti. Entonces, este ejercicio yo de verdad lo hice en su momento con Moni en el taller que tuvimos, pero lo volví a hacer hace unos meses que realmente me sentía súper mal que ya no aguantaba los comentarios que evidentemente había engordado y demás y de verdad yo digo, bueno, a ver, cuando tú empiezas a escribir y hacer este ejercicio y esta reflexión es como si las palabras salieran solas y verdaderamente tu cuerpo te dijera no te preocupes, aquí estoy, todo está perfecto, nada más que nosotros nos preocupamos de más, le damos vueltas al asunto, etcétera, etcétera, pero me gustaría, Moni, que invitaras a la gente que nos está viendo a que realmente hicieras ejercicio que para mí ha sido de verdad algo precioso y una manera de conectar con mi cuerpo súper diferente. Sí, esto es súper importante, aprender a comunicarnos con nuestro cuerpo va a ser lo mejor que podemos hacer por él y una vez que el cuerpo se siente escuchado es cuando nos empieza a responder. Una de las formas de comunicarnos con nuestro cuerpo es pidiéndole perdón, pidiéndole perdón por todo lo que nos hemos agredido, por todo lo que nos hemos rechazado, criticado y de esta manera el cuerpo nos empieza a responder. De hecho, yo voy a empezar un curso, un nuevo curso en línea de cuatro semanas y los quiero invitar la gente que nos esté escuchando y que esté sufriendo con su cuerpo y con la comida son súper bienvenidos a inscribirse, a trabajar conmigo de forma más personal porque yo sé que si están sufriendo esto les puede cambiar su vida. si no tienen chance de inscribirse, los invito a que empiecen con esta carta de perdón que nos está compartiendo Pati. Escríbanle a su cuerpo una carta para pedirle perdón por todo lo que no han maltratado y este es un paso increíble que les va a abrir puertas a que se sientan más en paz con ustedes y a que su cuerpo se sienta más amado por ustedes. Sí, la verdad a los que nos están escuchando que tengan la oportunidad de tomar el curso de Moni yo les digo que de verdad a mí en lo particular no les estoy hablando de alguien más ni les estoy inventando nada es algo que yo tomé es algo que yo probé y que de verdad por algo estoy aquí hoy platicando de todo esto porque bueno ha sido un tema que he evolucionado a través de muchos años pero bueno parte de ese primer paso fue justamente tomar este taller con Moni este curso y entender las cosas completamente diferente de la comida y también de nuestro cuerpo así que de verdad si tienen la oportunidad bueno sigan a Moni para que puedan ver la información y como dices que hagan esta carta para realmente salen cosas que a lo mejor tú te ves en el espejo en la mañana y jamás te vas a decir no sé a lo mejor cosas bonitas tristemente nos vemos de pronto en el espejo y nos hablamos feo ay que gorda estás híjole no estás llena de celulitis te ves fatal cada día estás más gorda o sea realmente si nosotros nos ponemos a pensar yo creo que hay pocas personas que realmente se levantan en la mañana se ven y dicen wow me veo espectacular y como lo decíamos al principio esto no tiene nada que ver con el tema del peso no yo les puedo decir que he estado super fit en momentos de mi vida en los que veo fotos ahorita y digo estaba flaquísima pero yo me percibí a mí misma como no 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 me gusta estás gorda te ves fatal exacto y aquí lo más importante es o sea que se den cuenta que hagan como este click cuando ustedes se sienten bien con ustedes mismos ahí es cuando haces las cosas con la vida o sea con el mundo literal lo más importante es cómo te sientes tú contigo mismo olvídense lo que digan los demás sí aquí nos dicen que ese es el verdadero amor propio sí o sea es realmente estar tú en paz contigo mismo ese es el mejor regalo que se pueden dar a ustedes mismos o sea realmente sentirse en paz con su cuerpo y con su persona sí y la verdad es que justo como dices Moni cuando tú estás en paz contigo cuando estás bien es como si todo alrededor tuyo empieza a cambiar o sea y a lo mejor esto suena muy cliché y lo escuchamos todo el tiempo pero es que es real cuando tú cambias por dentro tú estás bien todo a tu alrededor empieza de verdad se empieza a ver reflejado esto entonces yo creo que muchas veces buscamos de manera externa no solamente en la parte física sino afuera cosas que nos hagan felices y decir bueno este cuando tenga esto pues ya voy a ser feliz ¿no? cuando consiga algo material cuando tenga este trabajo cuando tenga este novio cuando tenga este esposo y buscamos siempre afuera cosas que nos van a llenar y que nos van a hacer felices cuando realmente es al revés es de adentro hacia afuera y cuando tú por dentro te sientes bien todo lo de afuera también se empieza a ver reflejado exacto lo que acabas de decir precioso Pati y esa es la verdad nuestro mundo externo refleja nuestro estado interno entonces dé esa chance de comprobar esto para que vean que cierto es cuando ustedes están felices con ustedes cuando ustedes están haciendo las paces con su cuerpo y con ustedes van a ver como todo mundo a su alrededor lo va a reflejar los va a tratar mejor los va o sea es y todo empieza de adentro hacia afuera el mundo externo es un reflejo de nuestro estado interno bueno y me encanta todo esto de verdad muchísimas gracias por esta plática yo quería que la gente entendiera un poco de dónde vienen digamos mis avances que les platiqué en el podcast que realmente entiendan que a lo mejor de pronto me pueden seguir en mis redes sociales y verme como bueno pues seguramente ella se levanta todas las mañanas y dice ay me veo perfecto estoy guapísima no créanme que no y que ha sido un proceso súper complicado y que así como yo hay muchísimas mujeres y hombres que también muchos hombres me han escrito que tienen estos estos pues problemas si te hacemos en la cabeza y que realmente es súper importante trabajar porque si no estás bien contigo al final no puedes estar bien tampoco con nadie más totalmente esto es independientemente que sean hombres o mujeres o sea esto aplica para todos estar bien con nosotros es el mejor regalo que le podemos dar al mundo mi querida Moni muchísimas gracias a toda la gente que está viendo este live sigan a Moni de verdad ahí está obviamente su Instagram nutrición energética y de verdad síganla porque pone muchos consejos prácticos que podemos tener en la vida y también si tienen la oportunidad de tomar este taller se los prometo que si es te cambia la vida a mí me la cambió y por eso quería invitar a Moni para que lo escucharan de viva vos todo lo que yo he aprendido con ella Moni gracias de verdad también platicanos de tu libro por favor antes de que nos despidan ay sí les voy a platicar pues este voy a bueno voy a publicar un libro que se llama nutrición energética en donde justamente hablo de todos estos puntos básicamente es como un taller condensado el libro donde hablo de mi propia vida a Pati me escribió el prólogo increíble me escribió los testimonios de mis pacientes es para ayudarlos justamente a estar en paz con su cuerpo en paz con la comida y va a salir el mes pasado pero bueno con todo esto del coronavirus se retrasó un poquito pero esténse muy atentos yo les voy a avisar lo pueden comprar en las librerías en Amazon entonces va a estar a la mano de todos en Sanborns Walmart para que puedan o sea si esto les llama la atención para que puedan cambiar y mejorar su vida Moni muchísimas gracias y bueno pues yo ya espero ansiosamente ya que salga el libro para poderlo leer pero bueno todo lo que les estamos diciendo bueno es real y yo quiero que justo entiendan que soy una testiga no solamente en los talleres de Moni sino de todo lo que he aprendido con ella y que bueno ustedes tienen la oportunidad de aprenderlo también en este taller o en este libro y que les prometo les va a cambiar la vida Moni muchísimas gracias te adoro y de verdad muchísimas gracias gracias por invitarme gracias a todos los que estuvieron aquí los que nos dieron los que opinaron los que nos pusieron corazoncitos regresamos todos estos corazones y Pati nos vemos muy pronto nos vemos muy pronto Moni bueno sigan a Moni nutricion.energetica ahí obviamente en este live le pueden picar para ver en todas mis historias lo puse así que síganla y bueno un beso enorme a todos los que nos vieron hoy un beso a ti Moni muchísimas gracias y nos vemos muy pronto bye